Hola, feliz tarde, amigos. Soy Enler García de nuevo por aquí, lo voy a haber tenido este screen esta mañana para todos ustedes. Hoy es miércoles 5 de julio y quiero llamar la atención sobre algo que está sucediendo. Fíjense ustedes, algo que me preocupa, que tiene que ver con la observación internacional. ¿Y por qué me preocupa con la observación internacional? Aunque Eumundo González Urrutia, quien es el candidato a la plataforma unitaria de manera unánime y además designado y apoyado por María Corina Malsado, la líder ahorita en Venezuela, que fue electa en primarias como candidata y el régimen no se lo permitió, ni permitió tampoco la designación de Corina Lloris, que lo hizo María Corina para que la sustituyera, ya ustedes saben todo ese cuento. Por ahora el tema tiene que ver con la observación internacional. Ya en esta semana ha salido de que la propia Unión Europea dijo que está prácticamente perdida la opción de ello ir a Venezuela a observar como un proceso completo todo lo que tiene que ver con las elecciones del 28 de julio. Decía María Corina ayer que si el régimen quiere más o menos tener una validez de sus elecciones que sean completamente creíbles, tiene que permitir la observación internacional, porque la observación internacional que puede certificar y puede darle legitimidad. Pero ellos no lo han hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que la Unión Europea, a propósito de que tenían sancionado individualmente a cincuenta y tantas personas del régimen chavista por menoscabar la democracia y los derechos humanos, violar los derechos humanos, entre ellos el viejo amoroso, levantan la sanción parcialmente a el viejo amoroso provisionalmente. Le dice, mira, señor, te puedo levantar la sanción, pero mientras que usted garantice que haya un proceso justo, democrático, inclusivo, independiente. Ah, bueno, salieron todos gritando del chavismo, que si no son todos los que nos quitan esas sanciones, no van a permitir. Ya el viejo amoroso se estaba así soplando las manos. Ya estoy listo. No, pero lo obligaron. Epa, señor, usted tiene que decir ahora que va, no va a invitar. Ya que había dicho que había invitado a la Unión Europea, ahora usted tiene que darle una patada por ese rabo a la Unión Europea y dice que no, porque la negociación no es solo para ti. Y ellos con su argumento que se, si no, no levantan esas sanciones para todos nosotros, que es una sanción contra el pueblo venezolano. No, señor, hay que reiterarle que las sanciones de la Unión Europea son contra individualidades por menoscabar la democracia y por violación de los derechos humanos. Así de sencillo. Bueno, entonces ya María Carolina ha dicho, señores, tienen todavía chance de que puedan, si quieren, una legitimidad del mundo para que validen una elección. En caso de que tú resultes ganadores, por lo menos que haya, que el mundo diga, bueno, sí, aquí estuvo presente y vimos que aquí no pasó nada y ganaste limpiamente. Vayan y permitan la observación internacional. Por supuesto que ellos saben que no le dan los números bajo ningún concepto. A menos que ellos se roben las elecciones. El resto no le van a dar los números. ¿Por qué le hago esta entrada, esta introducción por el tema que le voy a comentar ahora? Me preocupa qué pasa dentro del Consejo Nacional Electoral. Recordemos rápidamente, en el 2021 fue designada un nuevo rector, una directiva del Consejo Nacional Electoral, presidida en ese caso por Pedro Enrique Casadilla y después los otros cuatro rectores principales, Tania de Amelio, Alex y José Corredor, estos primeros tres muy, muy ligados al chavismo. Y Enrique Márquez y Roberto Picón Herrera. Se supone que de la oposición. Dejando claro que no debería haber ni funcionarios ligados al chavismo ni a la oposición, deberían ser técnicos independientes. Aunque la ley dice que no debería estar militando en partido político para el momento de su designación. Muchos de ellos a lo pero yo creo que esa ley tiene un vacío, debería decir, no debió los rectores que son candidatos no deben tener algún tipo de relación política o afiliación política por lo menos diez años antes para poder tener una independencia. Pero bueno, la ley dice que en el momento de su designación no tiene que estar ligado a ningún partido político. La ley se lo permite. Pero sabemos que por ejemplo también de Amelio Calzadilla, que fue ministro de Chávez y ministro de Maduro, primeramente como ministro de Cultura y después como ministro de Educación de Maduro, han estado íntimamente ligados. Pero ¿qué pasó con esos cinco rectores destinados por esa Asamblea Nacional ilegítima creada en el 2020? Pues el periodo era para siete años. Ah, bueno, porque resultó que en el 2023 lo hicieron renunciar. A Tania de Amelio, un año antes se la llevan para el TSJ de Nicolás Maduro. A Pedro Calzadilla, a Alex y José Corredor en el 2023 dicen, bueno, para generar y crear un clima de equilibrio económico, político y social, nosotros ponemos nuestro cargo a la orden. ¿Con nuestro cargo a la orden? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se ponen los cargos a la orden? Estos tres que están allí. ¿Por qué? Si ustedes fueron electos por un periodo de siete años. ¿Qué pasó allí? Bueno, nos dieron explicaciones. La única explicación es cuesta es para generar un equilibrio político, social y económico. Y tú dices, a cuatro meses de realizarse la primaria, en el 2023, claro, evidentemente querían, la información que uno manejaba era que querían tener radicales dentro del Consejo Nacional Electoral. Entonces a esto lo hicieron renunciar. Luego, por supuesto, llegó el tema de los rectores. Recuerden que estaban tanto Enrique Márquez como el señor Picó. Estos rectores no renunciaron a ese momento, renunciaron después. Ellos dos, Enrique, Octavio Márquez y Roberto Antonio Picó. Alegando que, bueno, que había una crisis dentro del interrector y que, por lo tanto, tenían que renunciar. Hasta ahí una explicación que para muchos no fue válida, para otros serán válidas, pero eso quedó así. Renuncian. Y luego designan una nueva directiva, el del Consejo Nacional, esa misma asamblea, designan una nueva directiva que quedó conformada de la siguiente manera. Queda conformada, y lo voy a colocar en pantalla grande, por estos rectores. Rosalba Gil, ligada al oficialismo. Carlos Quintero, que voy a hacer un capítulo especial con Carlos Quintero. ¿No? El jefe de informática del CNE. Elvis y Drobo Amoroso. Además, Juan Carlos del Pino y Ahmed Nogal. Lo pongo en azul porque se supone, y yo vuelvo a insistir, no debería tener ninguna vinculación, ninguno antes. Pero bueno, están vinculados a la oposición. Uno con acción democrática y ella con un nuevo tiempo. ¿Correcto? Eso es lo que se habla y se dice de esos dos rectores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos dos rectores? A mí, no le voy a pedir a Elvis Amoroso que diga absolutamente nada de la Observación Internacional porque ya el mismo fue el que desinvitó a la Unión Europea. Yo me voy a referir específicamente a los rectores Juan Carlos del Pino y Ahmed Nogal. Yo no he escuchado, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo no he escuchado una palabra de Del Pino y de Ahmed Nogal. Uno, repito, ligado a Acción Democrática y ella a un nuevo tiempo. ¿Por qué no han dicho nada, absolutamente nada de la Observación Internacional? ¿Será que no les interesa que haya Observación Internacional? Le pregunto yo a ellos dos. No les interesa. Están en la misma página del régimen de Elvis Amoroso y de los otros dos rectores del Consejo Nacional Electoral ligado al oficialismo. ¿Por qué no, yo como venezolano, yo exijo que estas dos personas, rectores, tanto Juan Carlos del Pino como Ahmed Nogal, den una explicación por qué ellos no se han pronunciado con el tema de la Observación Internacional? ¿Cómo tampoco, si nos vamos más atrás de pronunciarnos con el tema, o por lo menos que yo sepa, del tema de María Corina Mazzado y su inhabilitación? Que no la dejaron participar. O del tema de Corina Llori, no la dejaron participar. ¿Por qué ellos no se pronuncian? No sé, me suena raro. Y por eso yo quiero hacerle a ustedes esta salvedad de lo que puede ocurrir, qué está pasando dentro del Consejo Nacional Electoral. Porque, bueno, ya sabemos quiénes son los rectores y a qué juegan estos rectores. Los rojos, rojitos. Vamos a decirlo, pero los que se supone. Vamos a suponer que ustedes dicen que yo no soy de la oposición, yo soy institucional. Más a mi favor. Si ustedes son institucionales, ¿por qué no hacen un llamado a que se respete lo firmado en el acuerdo de Barbados, a que abran las puertas para la observación internacional? Porque ustedes deben garantizar que sea una elección libre, justa e inclusiva. Entonces, por eso mi llamado tiene que ver con ello. En este clip del día de hoy. ¿Por qué no lo hace? No sabemos. ¿Por qué no lo hace? Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo ellos. Tienen que hacerlo. Ya se ha pronunciado medio mundo con respecto a que se permita una observación internacional. Además, porque para ustedes es mejor, porque le dan garantía de que no solamente van a estar los ojos de ustedes, como CNE, en todo caso, independiente, sino del mundo, sobre un proceso sobre el cual hay mucha esperanza en Venezuela. Entonces, estos dos señores tienen que pronunciarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? De eso quería llamar la atención en el día de hoy con respecto al CNE y el trabajo que deberían hacer para que todos los venezolanos confiemen en un proceso electoral del 28 de julio, que ya desde un principio está, por cierto, con la sombra del fraude al no permitirle a María Corina, como ustedes ya saben, al no permitirle a Corina Lloris, y todo lo relacionado con este proceso y que se le impidió a la gente en el exterior, bien sea actualizar sus votos. O bien sea, ¿qué pasa que se me está colgando? Bien sea actualizar sus votos, o bien sea que haya la inscripción de nuevos votantes. Solamente de los 4 millones aptos en el exterior para ejercer su derecho al voto, le permitieron solo a 69.000 personas, de 4 millones, 69.000 personas, es que puedan poder votar este 28 de julio. Así que pues los dejo en el día de hoy, ese llamado de atención que nosotros hacemos desde este canal para ver qué está pasando aguas adentro en el Consejo Nacional Electoral con estos dos rectores. Están en la misma línea, o de repente les pregunto yo a ambos, para ser bien claro con ustedes dos. No quiero yo sospechar que andan en la página de validar un robo de elecciones. No quiero yo sospechar eso de ustedes, no lo quiero sospechar. Pero tienen que pronunciarse fuerte y consistente para el pueblo venezolano que así lo amerita. Así que rápido pues me despido y ya pronto estaremos ya de nuevo con todos ustedes en nuestro acostumbrado transmisión en vivo todos los días a las 7 de la mañana, hora de Venezuela y hora del este de Estados Unidos. Así como siempre les digo, de la mano de Dios, que la salud y el éxito nos arropen hoy y siempre. Feliz día. Feliz día.